Tony Apombo, chimba de sorpresa encontrármela usted por acá. Así vio. Yo sabía que usted y yo habíamos tenido conexión allá. Renina está capaz de jugar fútbol. Mero detalle. No sé si se tiene mucha confianza, ¿no? ¿Y por qué no me la tendría? Entonces, ¿para qué vino, pues? Me invitaron. ¿Quién? Harina. ¿Harina? Sí. Son las amigas. ¿Usted no piensa que yo me voy a comer ese cuentecito o qué? ¿Y por qué no? A ver, ustedes dos ante anoche ni siquiera se conocían. Usted no estaba aquí preguntando que quién era ella, que cómo pudiera ser para llegar hasta ella. Eso era simplemente porque quería que... ¿Qué tiene mi ropa o qué? No tiene nada. De hecho, le queda muy bien. Pero es que esa ropa yo ya la he visto antes. Esa ropa no es suya. ¿O sí? ¿Cómo es así? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? No, yo me voy. Espera. Espera. Karina y yo tenemos un negocio. Ella me va a ayudar con algo y es importante que nadie sepa. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el negocio, amor? Voy a entender. ¿Cómo puedo saber lo que hay? No. Por lo menos por ahora no. De pronto después...